Vas a poder ver la tele en vivo y contenido on demand. Pero ahora, desde cualquier dispositivo y cuando quieras. Vamos a hablar de las nuevas formas de consumir televisión. Televisión bajo demanda, pero no solo series, no solo películas, sino televisión, como la que vemos siempre, como América Noticias, por ejemplo. ¿Qué pasa si tenés ganas de ver Te Cuento el Mediodía? ¿Qué pasa si te quedaron ganas de revisar lo que dijimos junto a Antonio Laje y Soledad Largui en BDA? Hoy, tempranito, podés retroceder hasta 24 horas, podés grabar tus programas en la nube. Todo eso te lo vamos a contar de esta manera. Ingresando en on demand, vas a poder ver cuando vos quieras las mejores películas, series con sus temporadas completas y mucho más. La clave está en este control y en la posibilidad de tener en esta cajita, que se llama Flowbox, que es lo que venía a hacer antes el Deco, pero que ahora va a tener opciones particulares. Por ejemplo, la de poder ver contenidos que hayas grabado en tu propia nube, los grabás acá, pero los podés ver en tu tablet o en tu celular. Vamos a meternos en el contenido. Vamos a un menú que tiene tres opciones, televisión en vivo, on demand y grabaciones. Televisión en vivo es fácil, vas a poder navegar todas las pantallas. Acá tenemos A24, en este momento está al aire el programa de Mauro, A24 a las 18, pero la clave está en la posibilidad de retroceder, de irnos hasta 24 horas para atrás y, por ejemplo, ver la tarde o tal vez llegar hasta la segunda mañana o la primera mañana donde está Buenos Días América. Y con solo presionar poder meternos en el programa y ver ese contenido. Hasta 24 horas para atrás. ¿Qué más tenemos? Tenemos la chance, mirá, no solo de televisión en vivo, sino también de on demand. On demand con una estética más similar a lo que viene a ser un Netflix, con capítulos de series, por ejemplo, que se hayan emitido en los distintos programas, también contenido para chicos, contenido de televisión y esto está bueno porque vas a poder acceder a programas de televisión sin necesidad de haberlos grabado y que tengan que ver con los últimos contenidos. En este caso son series, pero también, por ejemplo, podrías acceder a un noticiero, al noticiero de ayer, al programa de Pantino, por ejemplo, Animales Sueltos, si querés acceder. ¿Qué pasa si querés grabar algo y seguir viéndolo? La tercera opción es grabaciones y acá sí, y acá está muy bueno porque vas a poder grabar. No solo un programa, sino una serie de programas y van a quedar en tu nube. Vas a tener la chance de tener una cantidad de horas que vas a poder ir ampliando y todo lo vas a poder chequear. No solo vas a tener la chance de verlo en tu televisor o en cada dispositivo que tengas, sino también en tu celular. Grabás en tu caja, queda en la nube, lo chequeás de la celu, lo chequeás de la tablet, lo podés ver cuando quieras y donde quieras. Todo integrado en una plataforma moderna, ágil e intuitiva.